¿Se puede odiar a una hija? ¿Odiarla de esa forma en la que uno padece aversión por determinadas personas, gestos, sabores? ¿Larcada al comer carne en putrefacción, es posible sentir ese escalofrío al acercarte a tu propia hija? ¿No? Quizás sería más acertado preguntármelo así. ¿Me permitís odiar a mi hija? Miriam mató a mi esposa, su madre. Intentó matarme a mí, mi pequeña Miriam. La recuerdo sentada en la consulta del psicólogo. Los pies balanceándose en el aire. ¿Cuántos años tenía? Creo que todavía no había cumplido los siete. Llevaba unos días sin ir al colegio. El problema, como convenimos en nombrarlo Irene y yo, nació en un recreo. Miriam jugaba en un patio de arena. Había cogido un cubo o algo así. Otra niña se lo quitó. Fátima se llamaba. ¿Cómo voy a olvidar su nombre? Su familia marroquí regentaba un locutorio cerca del colegio. Fuimos allí para disculparnos, aunque no sé bien si llegaron a entendernos. La madre no dijo nada. El padre nos tranquilizó con un cosas que pasan. Irene en el camino de regreso a casa habló de la posibilidad de darles algo de dinero. Todo lo cubriría la seguridad social. No había necesidad, le contesté. Nos disculpamos. Pero para ese entonces ya habíamos identificado las causas o al menos la explicación que a nosotros más nos satisfacía. Fátima y Miriam se pelearon en el patio por ese cubo. Poco importa la razón. Fátima se lo llevó y mi hija, en un arrebato de rabia, la persiguió y la empujó por la espalda. La niña cayó hacia adelante. Se golpeó la cara contra una verja de hierro. Miriam recuperó el cubo y volvió a su patio de arena para seguir jugando. Miriam, no se atrevió a mirarme cuando entré en el despacho de dirección. Mientras el director me explicaba lo que había pasado, volví la mirada hacia ella. Me hizo pensar en un perro. Un cachorro que sabe que no debería haber destrozado las zapatillas. Al desconcierto siguió la culpa. La vergüenza. En casa, Irene no pudo evitar las lágrimas cuando la llamaron del colegio para confirmarle que, efectivamente, Fátima había perdido el ojo. Yo no quería, decía Miriam en la cocina, sentada en una silla, mientras Irene lloraba y yo me paseaba de un lado a otro dándole caladas a mi cigarro. Me dolía escuchar esas palabras. Me dolía porque no eran una disculpa, sino la descripción de un hecho. Ella no quería hacerle tanto daño a Fátima. Había sido un accidente. Así que, ¿por qué culparla? ¿Qué responsabilidad se le podía achacar? Están días así. Están días así. Gracias por ver el video